¡Suscríbete al canal! Lo malo es que no lo voy a poder ver todos los días como ahora Porque una red multinacional tiene tanto trabajo Si no está en la panadería, tiene que estar en el parque ¡Ya sé, nena! ¿Qué? Debajo de los puentes de la 26 ¡Ya vienes a inventar! No, mi amor, con ese tesoro mínimo está en el giletón Ay, nena, ¿no es maravilloso saber que con esta sola moneda puedo comprarme todos los libros que siempre he deseado? Ítalo Calvino, mi lancundera, todas las biografías de arte ¡Ay, Picasso! ¡Picasso me fascina, nena! ¡No! ¡Ay, me puedo comprar el América de Cali! ¡Ay, todo el América de Cali para mí, con los pases de los jugadores para mí solita! ¡Ay, esta va a ser la gran primicia para el cavernario! Una columna citenas, negrillas a 70 picas, mil y pico descubre la fórmula del oro Todo el mundo va a tener que leerme hasta el Wall Street ¡Ay! Le voy a conceder una entrevista a Oriana Palachi en el 94 ¡Sí! Margot Richie Quieta en primera, mi amor, que ni se me acerque Y Pilarica Castaño, ya tú vas a ver la competencia que te voy a hacer ¡Anda! Sí, 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 reinita No, 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 pero esta es la casa principal del Banco de la República, ¿verdad? Ajá Mira, hazme un favor, el doctor Julio Mario Santo Domingo, por favor Guillermo Rojas Gutiérrez ¿Que de dónde? Pues de la casa de mi tía, mi hijita No, 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 es que es personal, pero muy urgente Ah, carachas, están juntas ¡Qué guama, caray! Bueno, mira, hazme un favor, anótame ahí en la agenda Guillermo Rojas Gutiérrez, que lo llamó porque tiene la solución práctica para los problemas de este país Sí, 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 dile que descubrí descubrí la fórmula mágica para hacer la transmutación en oro de todas estas moneditas chiquiticas, de cualquier latica, la vuelve oro Es una fórmula mágica, sí, que duplicaría el potencial económico de Colombia ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué grosería? Uno dando soluciones para los problemas del país y lo tratan como al agua cherna Es que definitivamente los mandos medios son así, por favor Me tocará llamar directamente a Virgilio Ey, me voy a comprar una vaca bien lechera y me voy a comprar unas gallinas bien pechugonas y unos marranos y me voy a comprar todos los videos y los discos de las flas No, 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 fresco, serenidad compadre Porque yo creo que esta es una decisión como difícil, ¿oíste? Yo creo que más bien lo voy a consultar con mi amigo Edgar Perea porque es que el compadre es izado, ¿oíste? Con esta suerte le voy a cambiar el aviso a la coquillé Le voy a poner un aviso luminoso que diga al rey Midas Y sin necesidad de escobas voy a ser consejero de ministros de presidentes, de diputados, de senadores, de banqueros hasta me vuelvo político y todo Pero yo no me voy a olvidar del pueblo Ustedes también necesitan clases de danza aeróbica, de tarot del cine, de lo que ustedes quieran Tan loco yo, ¿no? Tevecine está presentando La Posada Tevecine está presentando La Posada Ay, corona romería que se ha armado, ¿no? Entonces yo voy a poner cadenita y voy a cobrar bolete y veré el negociazo que me hago Ay, Taqueri, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde se habrá metido ese pelado con la fórmula del éxito? Ay, nena, ¿sabes qué? Yo creo que alguien ya se nos adelantó y le compró la fórmula el del carro, el ricachón No, Keri, hacernos eso a nosotras tan nobles Ay, Aus, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Dónde se habrá metido el milipico? Con los planes que yo tenía para la coquilla tengo una piedra Óyeme ¿Y no será que podemos ir haciendo algo? Hombre, qué chequeo Si al milipico ya lo incorporaron al sistema bancario del país, oye Hola, qué bonita, ¿eh, Chino? Ay, no, entonces ¿qué vamos a hacer con las marranitas y las gallinas pechuponas? Ech, qué mojarita Yo pensando en contratar al Maradona para el Junior y tú te pones a pensar en gallinita, cueca en marranito y un poco de vaina Oye, oye, ¿tú qué, qué, qué? ¿Para qué está la plata? ¿Maradona para el Junior? Ah, usted está loco, corroncho con plata ¿Usted cree que yo voy a dejar que contrate a Maradona para el Junior? Que se me adelante a mí ¿Qué, qué le pasa a la jirafa para esta? ¿Tú crees que el Maradona va a arrancar para la medricita? ¿Vale, si sabe cuáles son los buenos pasados? ¡Fruccia! 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 ¿Volverá Milipico con la fórmula mágica del oro? ¿Se convertirá Milipico en el magnate de Chapinero? ¡No se pierda el próximo capítulo de La Posada! ¡Fruccia! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.